El otro día me encontré con un amigo que se levanta todos los días a las 3 de la tarde porque dice que se dedica a asesorar a inversores de la Bolsa de Nueva York. Y me dice, oye, ¿podrías resolver esta ecuación sin utilizar ninguna fórmula? Le digo, con mucho gusto. Mira, dos números que al multiplicarlos te den 4 y al sumarlos te den 5. Pues de cabeza 1 y 4. Entonces esto lo puedes escribir como x más 1 por x más 4. Compruébalo. Haz este producto y mira que te queda eso. Entonces tenemos aquí un producto de dos cosas igual a 0. La primera es 0, la segunda es 0. Si x más 1 es 0, tenemos que x es igual a menos 1. Si x más 4 es igual a 0, tenemos que x es igual a menos 4. Y estas serían las soluciones de esa ecuación. ¿Te ha gustado? Me alegro.